Tú mereces una mujer que te haga feliz, una mujer sincera y honesta, como yo. Mariana. No lo puedo. Mariana, pero... No lo puedo. Fuera de esta casa, los dos. Fuera de aquí. No los quiero volver a ver. Escúchame. No te quiero, no me toques. Escúchame. Mariana, Mariana. Mariana, espérame. Mariana, por favor, escúchame. No quiero escucharte. Mariana, escúchame. No te escucho, suéltame. Por favor, no te voy a soltar hasta que me escuches. Cálmate, cálmate. No voy a soltar hasta que me escuches. Tú no tienes nada que reclamar en este matrimonio porque tú fuiste la primera que falló. No te voy a soltar. Escúchame. Mariana. 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 ¡Gracias!